En la tierra del sol ardiente, donde el fútbol es religión Tenemos un programa diferente, con chispa y pasión El jefe Alex lidera la partida con Ricardo Durán El niño, con chivas en el alma, nuestra banderizada La diversión nunca se va a detener Somos la chorcha deportiva sin censura Con noticias y entrevistas al natural Siguiendo cada jugada con locura En este viaje futbolero sin igual Desde el estadio cron hasta el corazón De los fans que nunca dejan de creer Con programas especiales y emoción En cada paso que vamos a recorrer El jefe Alex lidera la partida con Ricardo Durán El niño, con chivas en el alma, nuestra banderizada La diversión nunca se va a detener Somos la chorcha deportiva sin censura Con noticias y entrevistas al natural Siguiendo cada jugada con locura En este viaje futbolero sin igual Opiniones, curiosidades y más Cada momento es una nueva oportunidad Para celebrar nuestro amor por el fútbol Con la pasión que nos hace volar Amigos de la chorcha, ¿cómo andan? Que gusto saludarlos, ya estamos acá Colgados de los barrotes en Verde Valle Ya lo saben Aquí es una aventura de todos los días A la salida del Guadalajara Y bueno, pues allá Vamos a ver qué sucede En el interior de Verde Valle Y luego regresamos Pues ahí está amigos Gilberto Altiva Sepúlveda Que pues no está listo No va a tener participación En este partido Y ahí va Altiva La primera baja Confirmada, ¿no? Que ya lo habíamos dicho Desde la semana pasada Pero bueno, aquí estamos en Verde Valle Acá está el camioncito Y bueno, pues a ver ahí Esperando que salgan Los demás futbolistas Bueno amigos, allá atrás Se va a Mauri Vergara Quien hoy estuvo aquí de visita En Verde Valle Y bueno, pues ahí está El presidente rojo y blanco A Mauri Vergara Quien hoy vino con sus chivas Ahorita seguramente va a echar Para atrás Porque por aquí no va a poder pasar Ahí están los Sí pasó Ahí está Es el patrón que sí Él sí pasa Ahí está A ver si se anima Ahí está No, ya Movieron el camioncito Dijeron Simón No, el patrón se tiene que Se tiene que acomodar Y pues acá va Y pues acá va Mauri Vergara Movió el camioncito Y allá va El presidente de Chivas A ver si lo alcanzamos A ver también salir Mira, acá viene Ahí está Mauri Aquí está Chema, Alonso, Chuy Todos aquí andamos pendientes Ahí viene el Eric ¿Todo bien Eric o qué? Todo bien Eso Bueno, pues aquí está Seguimos nosotros Y allá vienen ya los primeros Mira, Alan Mosso Bueno, y aquí También ya vienen llegando Hasta vamos a Vamos a escuchar la alarma Ahí al fondo viene Alan Mosso Detrás del letrero De discapacitados Acá viene Pavel Pérez ¿Dónde está Pavel? Acá viene Wally Está Ricardo Marín Bruce Elmes Mari Que recibe convocatoria José Castillo El Oso González Ahí viene Ahí veíamos Ariel Castro En primer plano Cuando vino acá con la alarma Alan Mosso Ya no lo vamos a alcanzar a ver Porque ya se subió El camioncito Pero mira Ahí va ya el Padilla Acá vamos a ver A Oscar Wally Ahí al fondo Otra vez Ariel Castro Wally Ahí se sube José Castillo El goleador Por el Puskas Ricardo Marín El Oso González Ahí viene Por acá Vamos a ver A quién más nos encontramos Edsel Tala Ahí va a pagar Le dice ¿Cuánto le debo Señor Juan Carlos? ¿Cuánto se le debe? Ah No le va a dar la llave Nada más Ahí está Y Bruce el Mesmar Esperando Al Guti Unimugre Unimugre Ahí está No mira si va a pagar El Tala Ahí viene el Chapito Ahí está Haciendo el pago El cambalache Ahí viene el Chapo Acá del otro lado Está Luis Rey Ahí lo tienen En sus pantallas También El Juvenil Que seguramente Tendrá minutos Con Guadalajara Ahí el Chapito Acá está Kate Cowell Y Raúl El Talarangela Ahí va Kate El vaquero Que regresó De la mejor manera Ahí está Kate Cowell Y ahí al fondo El Pocho Guzmán Bruce el Mesmari Viene saliendo Barajas Viene saliendo Aguirre Allá viene el Guti La sorpresa El Cone Bueno no sorpresa La novedad El regreso De Eric Gutiérrez Acá Omar Govea Hablando por teléfono Con la gorra Con la que no puede faltar Allá al fondo Dani Aguirre Acá viene Mateo Leo Sepúlveda Se repite en la convocatoria Barajas Y Aguirre Y acá Pues bueno Se van a empezar a subir Ahí viene el Charal Atrás Y Acá pues el Pocho Con el Guti Con Bruce Son los que se van a empezar A subir Al camión Acá viene Govea Y el Charal Ahí están Todos bien Acá ya sabe Quien están peleando Leo Sepúlveda Y Mateo Aguirre Y Barajas Ahí está Así que pues hoy Las dos novedades Lo que habíamos dicho Leo Sepúlveda Que repite Con posibilidades De ser titular El Guti Gutiérrez Que regresa a la convocatoria Después de superar Los problemas Musculares A ver si le van a dar Oportunidad de reaparecer Y bueno Allá al fondo No alcanzo a ver Quién viene Ahorita lo cachamos Pero bueno Ahí está La gente De Guadalajara Pues seguimos Y este Que viene aquí Fernando el Nene Beltrán Ahí está En contención De Guadalajara Que también Seguramente Tendrá minutos Y acá A ver Quienes son los que vienen El profe Ortega Junto con su cuerpo técnico Ahí viene caminando El profe Arturo Ortega Juanra Que pasa ahí En primer plano Ahí está El profe Arturo Ortega Que va por 9 de 9 En su visita Al pueblo de La Franja Y acá atrás Viene el chiquete Ahí está Saludando al doctor Ahí también Se saludan todos Con el cuerpo técnico Con el chiquete Ahí viene el final Yo creo que ya Se quitaron las multas Porque los veo Ya muy tranquilitos Seguramente Ya no habrá multas Ahí el chiquete Está mandando un audio Seguramente para el grupo Al ratito ahí Lo van a poder escuchar Pero bueno Ahí está El trago del café Que no puede faltar Con el profe Ortega Y Jesús Gilberto Ortega El otro chiquete Que también seguramente Será titular Seguimos Bueno amigos Pues ya Nos bajamos Del jueves de Abarrote Ya nos vamos A la otra posición Para ver El tema De la salida El rebaño sagrado Así que Vamos a seguirle Vamos con la salida Y bueno amigos Pues ya Empiezan a tomar Sus posiciones Ahí está la gente De movilidad Que va a empezar A abrir Camino Empiezan a Tomar también Rumbo La gente De seguridad Dos motocicletas Los que van a escoltar Ya abren el portón Y bueno Pues ahora sí Se viene la salida Del club deportivo Guadalajara Las chivas parten A Puebla En busca De otros tres puntos Que sean Nueve de nueve De dar ese paso Importantísimo Para la calificación Directa Y que pues bueno Eso Les estaría ya Ayudando muchísimo En este Aspecto No Aprovechar la combinación De resultados Que se dio Ahí sale la utilería Bueno Todos Allá van Partiendo Y en este momento Pues ahí está ya El camión Que lo van acomodando Para que puedan salir Los jugadores De Guadalajara Hoy no hay necesidad De detener el tráfico Porque Pues está muy calmada La calle Madero Ahí está Sale El camión Ahí está Mi amigo Luis De seguridad La gente Que maneja el autobús Y bueno Se va El rebaño sagrado Los dejo Los dejo Tío En la avenida La pilas Tacos dorados Tacos dorados Camarrones a la diebla Y sushi fresco Para probar Con refrescos Y cervezas Para acompañar Cada bocado Es una fiesta Para el paladar Que no podrás olvidar En la isla Y el saguán El sazón Nos da la razón Donde el mar Y la tierra Se unen Para hacer de tus momentos Algo especial Para disfrutar Así que ven a celebrar Porque en cada plato Habrá una historia Que tu paladar Va a contar Te esperamos Con los brazos abiertos En la avenida La pilasuli 2589 Un lugar lleno de encantos Con su sabor sin igual Restaurante La isla Y el saguán Donde los sabores Van más allá ¡Suscríbete al canal!